Pusiste en el chiste y te vas a contar Esta canción está dedicada a la mujer Pero no hay que cambiar eso Debemos cambiar y dedicárselo a un estereotipo de mujer No a una mujer Porque los estereotipos no te pueden hacer juicio Y el padre de la mujer sí Cuenta la historia entonces de una mujer Y los amigos que intentan cada cual conocer algunas características Intentan convencerla de muchas formas La canción elegida El título elegido para esta canción Es uno de los más sutiles que tenemos Es la incocible Hoy desperté con cara de escribir una canción A la incocible A la incocible No era muy hermosa ni hermosa pero sin razón Era incocible Era incocible Era incocible Probamos por una buena con pagarle Como otra de la bolota y hasta con amor Probamos sin orgullo Sin chamucho Y escondiéndole los chuchos El consolador Probamos sin rompito Le da muchos en la casa por la noche Probamos con el coro Probamos con un pibe que era lindo Y con el cuento de que el fin del mundo ya llegó Probamos una chota en su presencia Como ejemplo de la ciencia Pero no creyó No, 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 no Probamos con promesas de casualidad Y con pavadas de los novios Pero no a la no No, no, no Probamos con decirle que empezara por el culo Que sin duda es más seguro y es mejor Probamos con algunas amenazas De contar lo que le pasa por televisión Probamos con una orgía sorpresa Con un par de putas mijas en su habitación Probamos regalando una de alquepalza amada Para ver si le aflojaba el corazón Probamos con cogernos un Lillera Para que le diera pena Pero no funcionó No, 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 no Probamos con las fichas Con pancadas Con las serenatas Recogiéndonos Probamos apostándole un carchazo Que no fuma a varios pasos Y si no fuma Probamos con un show de mayonetas Que agachaban como atleta Toda la función Juramos que por esa negativa Nos cortábamos la tira Y no le importó No, 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 no Decimos con la bruja de la selva Un hechizo que obreca Que no resultó No, no Dimos a la tía, a la hermana A la prima A la cuñada A la vecina Era un car Mamá También a la madrina A las amigas Y a una abuela Que jodías Porque a ella no le daba Probamos con clonarla Para darle sin tocarla Pero el cura De la iglesia Se dejó Calma Probamos con la hipnosis Con la magia Con terapia Con la próxima Guarana Del amor Probamos apoyando En la chota Y en la boca Para ver si se intentaba Pero no, 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 no Hablamos con la magia Con el padre Que decía Que nosotros Teníamos razón El tiempo Pasó de cada uno Siguió por su camino Y nadie más la vio Y a veces Cuando alguno Preguntaba De que estábamos Sentinos Y volvíamos A olvidarla No sé Ni cuánto tiempo Había pasado Pero un día Me la encuentro Acá En el antelero Tenía otro peinado Una collera Lentes negros Y una cámara Para video En cuanto De niño Nos abrazamos Como dos extraños Que piden Perdón Quedamos Esa noche De encontrarnos Para ver Si hacíamos algo Pero no Llamó No, 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 no Yo me he hecho el tiempo Para decidir Una canción En la canción A la imposible A la imposible No era muy hermosa Ni era hermosa Pero sin razón Sin razón Era imposible Era imposible Sin tornado La 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 Gle崇 Má Má